Si usted quiere salir en una película y trabaja en una plaza, ¿cómo? Caritero Comerciante Cocinera o vendedora de sopas Conductores Vendedores de artesanías Vendedora de chance Carnicero de plaza Rebuscadores Cantantes Vendedor de verduras Vendedor de flores Lustrabotas Mesero Prestamista Creyentes en Dios Ateo Brujas Vampiros Niños Niñas Jugadores de aos Apostador de cartas Jugadores de chance y salados así como yo Le invitamos a que se presenten al casting del cortometraje para los quemados